protocolos pasarla bien. Luz Melba, encantado de tenerte, muchas gracias por venir y cuéntanos qué estás haciendo y qué vas a hacer, es importante. Bueno, ya estamos tratando de terminar, de seleccionar los temas que ya vienen para la próxima producción, que si Dios quiere y bueno, Dios me ilumina ilumina nuestro criollismo, lo estoy pensando ya comenzar a grabar para marzo y bueno, irán a ver este tema de Pinglo y vamos a tratar de seleccionar y hacer la mejor selección que se pueda de nuestro criollismo, ¿no? Siempre te has caracterizado por tener grandes producciones y hablar de grandes producciones como les puedo decir, ella maneja cada tema con un grupo importante de instrumentistas se ve, se documenta, informa, recoge, indaga, yo celebro y te felicito Luz porque cada producción tuya es una cosa bien hecha Muchas gracias Y a veces exceden las posibilidades, yo digo, ¿cómo puede Luz manejar un presupuesto así? Y sigue insistiendo con la misma pasión, a pesar y es bueno decirlo, que tuviste un problema de salud Sí, pues ya ese problema, gracias a Dios, está bien superado, pero más que nada creo que es el amor a mi a mi música criolla Eso me hace, creo que ya no hay impedimento para yo poder, siempre me busco la manera de poder terminar lo que hago, ¿no? Eso es importante Siempre, siempre Ahora que estás con un nuevo representante acá, con Miguel Ángel Valle Lindo, Miguel Ángel, muchas gracias Lindo no es lindo, no es lindo, pero qué corta No es, es lindísimo Ah, ya va Uy, deja las cosas como están Déjala ¿Cuál es el tema que nos vas a interesar, Luz Melba? Cuéntanos Alejandro Villanueva Pedro Espinel De Don Pedro Espinel Ah, qué rey Con mucho cariño, maestro Para toda esta linda gente que nos, que nos esté escuchando Gracias, amigos, gracias desde el Facebook, muchísimas gracias El sol se despuntaba, anunciando el nuevo día Buena Ya en las calles se advertía un barullo matinal Y en el noso comió, una vida se extinguía Tras de su lenta agonía, parte hacia la eternidad Recuerdos de otros tiempos vienen hoy a mi memoria Como un eco de la historia, un pasaje del ayer De aquel hombre famoso que dio nombre y glorias Al deporte nacional, un as entre los ases Figura continental De aquel hombre famoso que dio nombre y glorias Al deporte nacional, un as entre los ases Figura continental Fue un maestro sin igual Que nos hizo tirar Lo grande de su juego y de su escuela América ha palpado bien su nombradía Europa también lo supo apreciar Al despedecer de ti La afición con emoción Te dicen los que ayer Batieron palmas Que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva Que dio la unos al Perú Que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva Que dio la unos al Perú El aplauso que suene muy fuerte para el número Acá en el Oscar del teoyismo 74 años ya de peruanidad Casi nada Fue un maestro sin igual Que nos hizo tirar Lo grande de su juego y de su escuela América ha palpado bien su nombradía Europa también lo supo apreciar Al despedirse de ti La afición con emoción Te dicen los que ayer Batieron palmas Que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva Que dio la unos al Perú Que siempre vivirás en el recuerdo Alejandro Villanueva Que dio la unos al Perú Temperamental, intensa, como siempre Luz Melba nos arranca Aplausos Sí, sí, sí Con todo el cariño Qué bien estás cantando ¿Será por el nuevo representante? Sí ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes algo debe ser? Soy iluminada Ah, está iluminada Sí, sí Este, hay que apagar las velas Porque llegó luz No, está bien Luz Melba se compromete Cantando en forma genial La hora foro nacional La 1 y 47 Qué buena rima Sigamos Rima, ah ya Bueno, después Te voy a explicar que escuché Este Este Regalarnos otro tema Lucita A las orillas del ring Vamos Ahí está A las orillas del ring Vamos a ver A ver A ver La palma Que está en la palma No hay alegría No hay alegría Si palmeas Sería mejor Vamos Entra Juancito Toma Tienes Se asoma la prima fea Mil de flores se ven ya Una rosa por dejada Por un joven tulipán Le acompaña La azucena Y un simpático jazmín Y la trinitaria dice Un saliento Miguel ángel Ven a mí Y la trinitaria dice Miguel ángel Ven a mí A las orillas del ring Con sus aguas limpio tul Ay, temí, ay, temí que las perdí A las orillas del ring Ay, del ring Con sus aguas limpio tul Ay, de mí, ay, temí que las perdí Ahora sí, las palmas Que suenen fuerte El Oscar Describimos 74 años ya de peronidad Casi nada ¡Vamos, Miguel ángel! ¡Vamos, Miguel ángel! ¡Al cajón! ¡Al cajón! Un cupido botón de oro Desde sus plantas cayó Fue un y desea La azucena Declarándole su amor La magnolia desmayada Sobre un lirio se arrojó Y entonces le dijo el lirio Que fragante y dulce amor Entonces le dijo el lirio Que fragante y dulce amor A las orillas del lirio Ay, del ring Ay, del ring Con sus aguas limpio tul Ay, temí, ay, temí que las perdí A las orillas del ring Ay, del ring Ay, del ring Con sus aguas limpio tul Ay, temí, ay, temí que las perdí Ay, temí, ay, temí que las perdí ¡Ereira! Ay, temí, ay, temí que las perdí ¡Fuerta! Nos alegra como siempre El cariño y el deseo Se deja traslucir en la voz En el sentimiento En realidad, Luz Melba Siempre es una gran comunicadora Una gran transmisora Tenemos que agradecer a todas las personas Que se están conectando al Facebook El programa con el bello pentagrama Con que anuncio el adiós Si proclamo por mi voz La oda y este criollismo Les digo con optimismo Mañana el dominical Día será genial Con el Oscar del criollismo Empezamos con la mañana en el meña Hasta donde podamos Y con ustedes hasta el día de mañana Que Dios los bendiga Y muchas gracias por su bien Cuando esté limpia Soy una nosa Cuando esté limpia Soy una nosa No lloren, sí, señor No lloren porque yo muera No lloren, sí, señor No lloren porque yo muera Preciosito, cantenme y meña Soy mi marinera Preciosito, cantenme y meña Soy mi marinera Soy mi marinera Y después, sí, señor Y después la resbalosa Cuando esté, sí, señor Cuando esté bajo una loza En lugar de mantilla limeña Soy, quiero pañuelo No lloren, sí, señor No lloren, sí, señor No lloren, sí, señor